A 60 años de la muerte del comandante cubano Camilo Cienfuegos, sus conacionales rindieron tributo a su valentía y por haber sido un guerrillero eterno. Era el 28 de octubre de 1959 cuando el militar, quien tuvo gran acercamiento con el expresidente de la isla Fidel Castro, desapareció sin dejar rastro en un vuelo entre las ciudades de Camagüey y La Habana. Sus restos nunca fueron hallados, por eso, cada año el pueblo cubano le deja flores en el mar y los ríos. Como parte de las actividades para rendir homenaje al comandante, el complejo histórico Camilo Cienfuegos, ubicado en Yaguajay, fue declarado oficialmente Monumento Nacional con motivo del aniversario 60 de su desaparición. Una escultura de bronce con figura erguida, su sombrero y portando su fusil es como recuerdan al héroe cubano. Camilo Cienfuegos Gorriarán fue un revolucionario cubano y una de las personalidades esenciales de la revolución cubana, junto con Fidel Castro, Elche Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida.